Hola, este es un registro online del diario de temporada. Como ya saben, al acabar los cuatro primeros capítulos del diario, se les regala un set de conjunto. Cuando acaben el capítulo 2, se les va a dar cabeza y manos. Cuando acaben el capítulo 3, se les va a dar pies y hombreras. Y al acabar el capítulo 4, se les terminará de dar el resto del set. La parte más complicada de esto para mucha gente es hacer la GR20 en solitario. Esto ya que solo con cuatro partes del set, mucha gente no sabe cómo hacer el daño suficiente para acabar la GR a tiempo y muchas veces terminan esperando a que las partes faltantes les terminen dropeando, lo cual a veces si tienen mala suerte puede tomar mucho tiempo. En este video, les vamos a enseñar cómo hacer esta GR20 con solo esas cuatro partes y el resto de ítems crafteados en el herrero y con básicamente gemas de nivel bajo. Esta guía no será detallada ya que solo será una guía de transición para poder conseguir el set de conjunto y más adelante con ese set de conjunto hacer una build para poder hacer Tormento 3. En el caso del cruzado, tenemos el set del Invocador de la Luz. Como pueden ver aquí, tenemos cuatro partes del set del Invocador de la Luz. No han sido crafteadas ni modificadas, así como nos han caído las estamos usando. No son ancestrales ni nada por el estilo. El resto de ítems son ítems amarillos y estamos trabajando con los atributos de fuerza y vitalidad en todo y tratando de conseguir daño de probabilidad de golpe crítico y daño crítico en los ítems que podamos colocarles. Fuera de eso, las habilidades de esta build son estas que pueden ver aquí. Pueden ponerle pausa para poder copiar las habilidades al personaje que vayan a armar. Y nada, la mecánica de esta build es relativamente sencilla. Lo que van a estar haciendo es matando con martillo, con los martillitos. Los martillitos están en la habilidad número uno. Los van a estar tirando a todos los bichos que puedan. Y cada vez que tengan el salto que esté en el click secundario, la espada en caída, lo van a tirar encima de la mayor cantidad de bichos que puedan. Entre más bichos les caiga el salto, va a ser mucho mejor. Les caen con espada en caída. Y van tirando y tirando martillos a todos lados. El salto les va a permitir tener buen aguante. Si no tienen el salto, no van a tener el aguante suficiente para poder matar a los bichos. Y van a estar tirando martillos por todos lados. El recurso se le va a estar acabando relativamente rápido a este personaje. Así que para recuperar el recurso tienen la habilidad número tres y tienen el click primario. Las dos habilidades, aparte de cegarlos, aparte de generarles otros efectos, lo principal que hacen es que recuperan recurso. Pero recuperan recurso solo si golpea a algún bicho esa habilidad. Disculpen ahí la publicidad, este video fue grabado en vivo y tiene algunas tandas publicitarias. Aparte de eso, la habilidad número cuatro, leyes de justicia, la pueden presionar de vez en cuando, cuando estén parados sobre fuego, cuando estén recibiendo daño de hielo o algún daño elemental. O cuando estén peleando básicamente contra los élites, para poder tener un poco más de aguante. Y la habilidad número dos que tenemos es la habilidad del caballo que utilizamos para poder movilizarnos lo más rápido posible una vez hayamos terminado de limpiar una zona de monstruos. En este caso, esta habilidad tiene buen aguante, siempre y cuando estén lanzando todo el tiempo la espada en caída. Pero su daño no es tan alto. Así que yo recomendaría que lo que más utilicen sea martillos contra bichos blancos, una gran cantidad de bichos blancos. O que puedan, si quieren matar élites, que no maten élites que se encuentren en solo. A no ser que ya le quede muy poca vida al élite, no maten élites que se encuentren solos en un sitio alejado del resto de bichos. Si están solos, abandonenlos, busquen gran cantidad de densidad de bichos blancos y busquen espacios amplios. En este caso, por ejemplo, estamos en un pasadizo. Salgan de ese pasadizo, busquen una zona abierta y en esa zona abierta busquen la mayor cantidad de bichos posible. Los martillos van por todo el mapa, así que quédense cerca de las plazuelas, las zonas abiertas. Tengan cuidado cuando haya bastante densidad, ni bien tengan a la mano la espada en caída, vuelven a tirarlo, tírensela sobre la mayor cantidad de bichos posibles. Y eso es todo, tirar martillos como loco cuando tienen poco recurso, lanzar las habilidades que les recuperan recurso, que son la habilidad número 3 y la habilidad del click primario. Y si es que había algún élite entre toda esa densidad, terminan de matar al élite. Pero en principio no pierdan mucho tiempo con los élites si es que los ven que están solos y todavía tienen full de vida. Usen el caballo para movilizarse y eso es todo. Esta build no es tan fuerte porque todavía no tiene completo el set. Cuando acaben la fisura 20 van a poder tener las 6 partes del set y esta build va a poder tranquilamente hacer el tormento 6, tormento 7 después de que acaben la GR20 que es el equivalente a tormento 4. Y cuando terminen de conseguir el resto de ítems que completan esta build van a poder hacer tranquilamente tormento 13. No se preocupen, nosotros vamos a estar subiendo una guía de esta build de martillos con el set del buscador de la luz para que puedan terminar de completar esta configuración y puedan estar haciendo tormento 13 con el set que les van a estar regalando esta temporada. Y nada, ojalá que este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda con esta build, por favor coloquen en los comentarios. Si tienen algún problema, siempre pueden preguntar y podemos ver en qué podemos ayudarlos. Y ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.